Desde que soy de Cristo Desde que soy de Cristo Tengo un nuevo futuro Y ya no hay desiertos El mar se ha abierto Y han caído los muros ¿Dónde está el muerto de tu avicón? Y durmé un sepulcro a tu victoria Rescudió Jesús tu maldición Por eso solo a Él Se ha la gloria Solo a Él Tan solo a Él Solo a Cristo Te ha la gloria Pues cuando era yo vencido Él me ha dado la victoria Solo a Él Tan solo a Él Glorifique las naciones Pues con su muerte en el Calvario Acercó a Dios A los hombres Si tú no eras de Cristo Tu vida está perdida Un edificio Sobre la arena Cualquier viento Lo derriba Dale tu vida a Cristo Si en Él es buen futuro Y no hay desiertos Y no habrá desiertos El mar será abierto Y caerán los muros Donde está el muerto de tu avicón Y donde lo sepulcro tu victoria Destruyó Jesús tu maldición Por eso sólo Él sea la gloria Sólo Él, tan sólo Él Sólo a Cristo sea la gloria Pues cuando era yo vencido Él me ha dado la victoria Sólo Él, tan sólo Él Glorifiquen las naciones Pues con su muerte en el Calvario Acercó a Dios a los hombres Acercó a Dios Sólo Él, tan sólo Él Sólo Él, tan sólo Él Sólo a Cristo sea la gloria Pues cuando éramos vencidos Nos ha dado la victoria Victoria, victoria, victoria Perdida T TçeMε Acercó a Dios Sorcero Jesús tu maldición Usted no pinta